Bienvenido, amable auditorio, a este espacio informativo de nuestra visión noticias. Como siempre, la mejor información de Michoacán, México y el mundo. Los saludos de Héctor Juárez desde el puerto de las Rocarnas. Un saludo a todos los que nos siguen en Televisión de Cable. Hay métodos que nos siguen a través de Internet, a través de nuestras fronteras, a través de la página www.nuestravision.com.mx Arrancamos con lo más relevante de la información. Le comento que la cuenta en Movimiento del Bejúco publicó, Descansa en paz José, ya eres un angelito. Como te lo prometimos, no te dejamos de buscar nunca misión cumplida. El mensaje que compartió Morsheis Hernández de la cuenta del Bejúco en Movimiento. Esto luego de que la tarde del miércoles se localizó mar adentro el cuerpo del niño José Adolfo Juárez Ferrusca, quien fue arrastrado por el mar el pasado 27 de diciembre. El administrador de la cuenta reiteró que el cuerpo del menor ya se encuentra con su familia, los cuales lo trasladan a la ciudad de Querétaro. Por lo anterior, el Bejúco ha mostrado su agradecimiento a voluntarios y pescadores, así como al comandante de la décima zona naval, a la Policía Federal y la Policía Michoacán, quienes participaron en la búsqueda y rescate del cuerpo, y a quienes respaldaron a la familia con alojo, comida y apoyo moral. ¡Gracias!